La siguiente historia tiene lugar entre hace 250 millones de años y 65 millones de años. Como ya había dicho en el episodio anterior, mesozoico significa en griego vida animal intermedia. Esta era que abarca casi 200 millones de años es muy conocida porque todos los dinosaurios viven aquí. La palabra dinosaurio fue creada por Richard Owen, biólogo y fundador del Museo de Ciencias Naturales de Londres en 1841. Antes de eso nadie sabía que eran esos huesos de lagarto que se encontraban de vez en cuando la gente al excavar. Algunos, como los chinos, pensaron que eran dragones y ahora forman parte de su cultura popular. Se cree que pudo haber más de 2000 especies de dinosaurios diferentes, pero estas criaturas no era lo único especial de este periodo. Aparecen ya los mamíferos, de la mano de nuestros amigos los terápsidos, reptiles mamíferoides. Pero muy importante, también aparecen las aves. En cuanto a la orogenia y la tectónica de placas, tenemos al supercontinente Pangea, un páramo casi desértico rodeado por un vasto océano llamado Pantalasa. Con el paso de los millones de años, en el Jurásico, Pangea se dividió en dos continentes, al norte la Eurasia y al sur Gondwana. Entre ellos apareció un mar conocido como el Mar de Tetis. Subió el nivel del mar y aumentó la superficie costera, lo que suavizó el clima y lo humedeció. Ya no había tanto desierto y la vegetación afloró como lo había hecho antaño. Destaca la aparición de las angiospermas, o plantas con frutos, que compartieron terreno con los bosques de coníferas. Para finales del Cretácico, los continentes ya tenían más o menos el aspecto actual. Tras el cataclismo perniano del episodio anterior, los arcosaurios, como su propio nombre indica, reptiles dominantes, empezaron a dominar la Tierra. Dentro de este amplio grupo están los dinosaurios, pero también los primeros pterosaurios o los primeros cocodrilos modernos, que no han cambiado en 200 millones de años. Y también las aves están dentro de este grupo de arcosaurios, ojo, y enseguida veremos de dónde cojones salen. ¡Atención al pajarito! En este mesozoico también había reptiles acuáticos como el ictiosaurio, tortugas como el Enodus, y los míticos cinodontes del Pérmico, que darán lugar a los mamíferos poco después. Los reptiles les hacían bullying y vivían recluidos en sus madrigueras, saliendo solo de noche a cazar bichos o animales pequeñitos. Los dinosaurios de este periodo son quizás los menos conocidos, porque aún no son seres demasiado variados o grandes como para asustar a los niños pequeños. Los dinosaurios destacan primero los listrosaurios, los cinognatus o los ornitosuchus, para dar paso a otras cosas más rollo dinosaurio, como el Eoraptor, considerado el primer dinosaurio. Aunque ahora dicen que el más antiguo podría ser uno llamado Niasasaurio. La pregunta aquí es, ¿qué marca el paso de reptil a dinosaurio? La respuesta está en sus patas, en su forma de andar. Los dinosaurios se volvieron bípedos, al menos al principio. Esto les convirtió en seres más ágiles y más activos. Su metabolismo cambió y lo mismo pasó con su cráneo. Quién sabe, quizás si los dinosaurios hubieran seguido evolucionando hasta ahora, podrían haber dado lugar a una civilización reptiliana absurda. Chiqui, ya estoy aquí. Los dinosaurios se pueden clasificar en dos tipos, los saurisquios o cadera de reptil, y los ornitisquios, cadera de ave, que aparecieron a finales del Triásico. Curiosamente, es del grupo de los saurisquios, de donde vienen las aves actuales, concretamente de los terópodos, que eran los que más tenían plumas. ¿A qué clase de animales dieron origen los dinosaurios? Pues no lo sé. ¡Animémonos! ¡Ubis! ¡Ovos! ¡Avos! Aparte de los terópodos, dentro de los cadera de lagarto están también los saurópodos, o cuellilargos para entendernos. La cadera de ave, en cambio, se divide en ornitópodos, tireóforos o marginocéfalos. No entiendo nada. Destacan el postosuchus, el herrerasaurio, el proconsognatus, el plateosaurio o uno llamado simplemente smock. En el cielo encontramos eudimorfodones, un antepasado del teranodón. Pero es en los océanos donde ya encontramos gigantescos reptiles como el sastasaurio. Sobre la vegetación de esta época se sabe que los helechos predominaban en las zonas más húmedas, junto a las cicadáceas, palmeras y grandes bosques de coníferas, como pinos antiguos y las gigantescas secuoyas. Casi todas estas plantas siguen existiendo hoy en día. Toda la tierra del planeta era pangea, lo que hacía que hubiera mucho desierto en el interior del supercontinente, dando lugar a un clima bastante seco, sólo apto para bocasecasaurios. El nombre de jurásico viene de la región de Jura, en los Alpes, que es donde se encontraron los primeros restos sedimentarios de este periodo. En general, los dinosaurios del periodo anterior se diversifican y se convierten en los gigantescos monstruos que todos conocemos. Subidón, subidón, subidón. Aunque como curiosidad, diré que muchos de los dinosaurios que aparecen en Parque Jurásico no son del Jurásico, sino del Cretácico. Son del Jurásico, por ejemplo, el Diplodocus, el Alosaurio, el Estegosaurio. ¡Oh, tío! ¡Tu rabo es muy peligroso! ¡Es verdad! ¡El rabo de Morris! ¡Para eso habíamos venido! ¿Eh? ¿Para verme el rabo? El Mamenquisaurio o el Dilophosaurio, que podía llegar a una altura de 2 metros y no tenía ni collar ni escupía veneno. También se dice que algunos políticos y aristócratas aparecieron durante este periodo. En el agua destaca el Plesiosaurio, el que dicen que podría ser el monstruo de Lagones. También está el Liuropleurodón o el gigante Pliosaurio, conocido también como Depredador X. Y luego había peces épicamente gigantes como el Lichichititis. Y en el aire encontramos al mítico Pterodáctilo y a un bicho muy importante llamado Archaeopteryx. ¿Y por qué es tan importante siendo tan pateable? ¿Por qué es el ave más antigua conocida y eso le convierte en el eslabón perdido entre los reptiles y las aves? Es la prueba de que las aves evolucionaron a partir de los dinosaurios. Además, casualmente fue descubierto en 1861, dos años después de que Darwin publicase el origen de las especies. ¿Casualidad? ¡No lo creo! Parece que ahora han encontrado un dino ave aún más antigua, llamada Aurornis. Fue descubierta hace pocos años en China, aunque esto es aún pura controversia. El clima de esta época era bastante cálido y húmedo al haber más costa. Abundan las junglas y los bosques de coníferas, los guincos, las benetitales y las cicadáceas. Y cómo no, los helechos. Esto es ámbar, resina fosilizada. Una materia pegajosa que exudan algunos árboles, especialmente las coníferas. Es como cuando te haces una herida, sangras y la sangre se coagula. Pues esto es lo mismo. Estos árboles usan esta resina para protegerse de enfermedades, hongos y sobre todo infestaciones de insectos. Y gracias a esto existe la película de... Jurassic Park, como ese Jurassic Park, no como Jurassic Park. Lo ha puesto hasta las trancas. Durante los 80 millones de años que dura este periodo, los dinosaurios se multiplicaron como conejos. De este periodo son el velociraptor, que era así de pequeño en realidad, el triceratops, el iguanodón, los hadrosaurios en general, el anquilosaurio, el espinosaurio, el gallimimus, el utarraptor, el trodón, el carnotaurio y por supuesto el tiranosaurio rex. El rey es mi padre. Había dinosaurios raros como el coreaceratops, que se dice que usaba su cola para moverse por el agua. El linenicus, que parece que tenía solo un dedo. El tericinosaurio o lagarto guadaña, que se ve que no usaba el cortaúñas demasiado. El masiacasaurio, con una boca especializada para cazar peces. Y para acabar está el pegomastax, un pollo jurásico con colmillos vampíricos. ¿Qué es este animal? Es un animal. El dinosaurio más grande que se conoce vivió en este periodo y se llama Argentinosaurio. Aunque parece que ahora hay otro que quiere quitarle el puesto. Hablo del Dregnautus, cuyo nombre en griego significa básicamente me comes la puta po. Son prácticamente 30 metros de dinosaurio y el peso de 7 tiranosaurios. ¿Saben ustedes el teléfono o algo del libro de los guines? Otros dinosaurios enormes eran el sauroposeidón, probablemente el último sauropodo existente. Y de los carnívoros tenemos al giganotosaurio y al carcarodontosaurio, que podían rivalizar con el mismísimo tiranosaurio rex o con el espinosaurio. Y luego está el misterioso Deinocheirus, que debía de ser muy grande, pero que solo se han encontrado sus brazos. Todavía no sabemos qué animal es y por supuesto de aquí mandar un mensaje de tranquilidad. En los mares destacan los amonites y los belemnites. Los archelones y los elasmosaurios. El mosasaurio podía alcanzar los 17 metros de largo, no tanto como en Jurassic World. Del mismo periodo es el cronosaurio. Y no me olvido de los tiburones, que seguían abundando en los océanos de estos tiempos remotos. En los cielos está el teranodón, el ornitocheirus o el gigante quetzacoalus, compartiendo espacio con las aves, que empiezan a ser mayoría, mientras los mamíferos siguen reduciéndose a ratoncitos de madriguera. Y ojo porque las serpientes que conocemos hoy en día aparecieron por primera vez en algún lugar de este cretácico, conviviendo con el sarcosuchus, pariente del cocodrilo actual. Y también continúa habiendo anfibios, algunos enormes, como el colasuchus. En cuanto a plantas, las gimnospermas están en decadencia, solo siguen prosperando las coníferas. Para finales del periodo estaban dejando paso las angiospermas, que dan frutos como las hallas, abedules, robles, sauces. Y también como novedad aparecen las primeras flores, como la magnolia. El nombre de cretácico proviene de creta, que en latín significa tiza, y hace referencia a la roca calcárea del mismo nombre muy abundante en este periodo. Fue en estos millones de años donde los mares abundaban los cocolitóforos, plácton microscópico que al diñarlas acumulaban en el fondo formando capas de lo que ahora conocemos como tiza, o calizas de creta. Ahora usamos esta mierda para escribir en la pizarra, o para hacer escayola de yeso, o polladas varias como este dibujo gigante mierder. Y no solo eso. Durante este periodo se formaron prácticamente la mitad de los depósitos de petróleo del mundo. Es decir, que la gasolina que echamos a nuestros coches es básicamente restos de dinosaurio putrefactos fosilizados. Bueno, quizás he sido un poco dramático. En realidad la inmensa mayoría del petróleo son peces, algas o plácton acumulado en los lechos oceánicos. El clima del cretácico fue calentito, 35 grados de media, pero no fue de calor por lo que se extinguieron los dinosaurios. Como todo en esta vida, nada dura para siempre. Un pedróleo gigantesco cayó del espacio, concretamente en la península del Yucatán, y barrió del planeta el 70% de las criaturas que lo poblaban. Madre mía, qué pedrá. Aunque de estos tiempos remotos es complicado sacar certeza sobre qué ocurrió realmente, la gran prueba de que esto sucedió está en los extrañamente altos niveles de iridio, un metal muy común en los asteroides encontrados en los estratos de la época. El impacto en sí no acabó con los dinosaurios, sino el auténtico apocalipsis que vino después, y que pudo haber durado unos 10 millones de años. El golpe arrojó cantidades ingentes de polvo a la atmósfera, que fue tapando el cielo gradualmente con densas nubes. Al no pasar el sol, las plantas no podían hacer la fotosíntesis, así que la adiñaron, al igual que los herbívoros grandes que se alimentaban de ellas, y sin herbívoros, pues se acabaron los carnívoros. Adiós dinosaurios, bienvenidos pequeños mamíferos. Tenéis el mundo despejado de depredadores para poder evolucionar libremente. Que lo paséis bien. El objetivo de este canal es resumir toda la historia del mundo de principio a fin. Si quieres descubrir qué cojones pasó en el pasado para que el presente esté tan jodido, te sugiero que te suscribas. Hazte fan de la página de Facebook del canal para que no se te pasen los nuevos episodios. Y por si os interesa el tema de los dinosaurios, también os dejo cuatro enlaces de interés en la descripción. Mi análisis de Jurassic World, una entrada sobre agujeros de guión de Jurassic Park, más agujeros de guión pero esta vez del mundo perdido y Jurassic Park 3. Y finalmente os dejo un guión que he escrito titulado La Zona B, que sería una precuela de Jurassic Park.